En pantalla tenemos el mapa de anomalías térmicas, es decir, temperaturas que se desvían por debajo de lo que sería esperable a estas alturas del mes de julio, en colores azules y verdes, temperaturas por debajo de lo habitual y en colores más cálidos, rojos, temperaturas por encima de los valores estacionales. ¿Llama la atención? Sigue llamando la atención la gran extensión de las anomalías frías que tenemos al oeste de Europa y que durante las próximas fechas, como vemos, van a provocar un descenso de las temperaturas. Ya se está provocando por zonas del noroeste, se irá ascendiendo por zonas del extremo norte, noreste, como vemos, y también vamos a ver un descenso importante o marcado de las temperaturas de cara al fin de semana en zonas del Mediterráneo, donde el calor está apretando mucho en estos momentos y vemos cómo de cara a lo que es el próximo domingo entran nuevas masas de aire, mucho más frías de lo habitual por toda esta zona, abarcando sobre todo la mitad occidental de la península. Seguimos con anomalías cálidas en zonas del Mediterráneo, sobre todo en la mitad oriental, cogiendo desde el Cantábrico Oriental, Aragón, Navarra, Rioja, Aragón, Cataluña, como vemos, pues bueno, y todo lo que es buena parte de la zona del Mediterráneo, como vemos, pues temperaturas por encima de la media, en Canarias también, pero quiero que veáis lo que va a suceder previsiblemente la próxima semana, sobre todo a partir de mediados de semana, cómo las temperaturas se van a disparar previsiblemente a valores muy superiores a la media en muchas zonas y vemos cómo las temperaturas superan los 30-35 grados en zonas del centro-norte de la península, acercándose a los 40 grados sin ningún tipo de problema, en zonas sobre todo, pues ya cuanto más nos vayamos acercando al sur peninsular y de hecho, pues el modelo GCS nos empieza a mostrar salidas un tanto locas, entre comillas, para el próximo jueves en la salida actual, con valores por encima de los 45 grados, pero es la salida, digamos, única o determinista y de momento, pues bueno, a plazos tan largos no podemos dar mucho valor o mucha fiabilidad a estas salidas, pero lo que sí parece que se está, digamos, cocinando, entre comillas, para la próxima semana es un evento de calor que podría ser el más importante en lo que llevamos de verano y aparte, pues esta estabilidad y estas temperaturas más altas, más propias de la época, incluso bastante por encima, pues ya afectan, como vemos, a prácticamente todo el país y bueno, pues esas pulsaciones recurrentes de masas de aire más frías, de lluvias, pues parece que la próxima semana, pues se van a alejar más de nosotros y la dorsal antiticrónica conseguirá, pues digamos, bueno, pues mantenerlas más lejos y bueno, pues mantener durante más tiempo el tiempo estable, sobre todo, pues en zonas donde, como digo, pues las pulsaciones de refío, los frentes y las lluvias han llegado de una forma bastante recurrente y están llegando y de hecho todavía nos queda, como digo, durante este próximo fin de semana y inicios de la próxima, la llegada de estas nuevas pulsaciones de aire frío muy extensas, como vemos, desde las británicas hasta prácticamente el archipiélago canario, pues abarcan zonas muy extensas y bueno, pues estamos siguiendo todavía esta evolución y de cara a la próxima semana, pues estaremos viendo lo que son las actualizaciones de los modelos todos los días para ver si este patrón se cumple y si estas pulsaciones de aire frío confirmamos que realmente ya se alejan bastante del norte de la península para dar paso a un tiempo mucho más cálido también en zonas donde las temperaturas les cuesta mantenerse en valores elevados más propios para la época. Un abrazote y seguimos.